Bienvenidos a este primer capítulo de historias del ciclismo femenino hoy vamos a hablar de las mujeres ciclistas antes de la invención de la bicicleta pero cómo es esto posible pues la bicicleta como la conocemos hoy en día es el resultado de varios inventos a lo largo del siglo 19 el ancestro de la bicicleta la draiziana también conocida como máquina de correr o caballito de madera fue inventada en 1816 este particular artefacto estaba compuesto por dos hoedas de igual tamaño unidas por un armazón de madera y el movimiento se generaba con las piernas que tocaba en el suelo alternadamente además este aparato fue una especie de juguete para los aristócratas de la época y una completa novedad en las calles parisinas en 1819 dennis johnson adaptó este aparato para que las mujeres lo montaran sin dificultad y de una variación en el marco dejándolo a ras de suelo facilitando su uso a pesar de la incomodidad de las grandes y voluminosas vestimentas que se usaban en la época sin embargo el uso de este artefacto no fue tan común e incluso fue prohibido en algunas ciudades por los constantes accidentes que causaba por eso su popularidad decayó rápidamente y cuando se inventó la bicicleta todavía no llegará su momento el siguiente avance técnico fue la micholina inventado por el francés Pierre Michaud en 1861 y patentado por otro inventor francés Pierre Lamont bajo el nombre de Velocípedo en 1866 esta máquina antecesora de la bicicleta moderna introdujo el sistema de pedales en la rueda delantera que se caracterizó por ser más grande que la rueda trasera y sería la primera máquina efectiva que permitiría el desplazamiento sin necesidad de poner los pies en el suelo y si funcionó si la popularidad del Velocípedo se fue incrementando a medida de que se crearon las primeras fábricas que empezaron a producirlo en grandes cantidades en 1869 la compañía parisina de Velocípedos primera fábrica en la historia producía hasta 200 aparatos por día para satisfacer la demanda local estos aparatos fueron promocionados en la prensa de la época y con el paso de los años el uso del Velocípedo empezó a ser parte de diversas actividades y espectáculos públicos celebrados en las principales ciudades de Europa y Estados Unidos las mujeres no usaron aunque su uso inicial fue predominantemente masculino el Velocípedo hizo parte de la vida cotidiana de algunas mujeres de las clases altas influencers de la época como las actrices y modelos co-rapeurs Blanche D'Artigny y Sarah Bernard fueron algunas de las primeras mujeres que incursionaron en el uso del Velocípedo rápidamente lo dominaron e hicieron las primeras apariciones públicas en las que mostraron su destreza sobre el Velocípedo el Velocípedismo fue la versión deportiva de la práctica de montar en esta máquina a medida de que muchas personas empezaron a adquirir un Velocípedo se hizo necesaria la publicación de manuales sobre cómo usarlo e incluso las importantes marcas que producían estos aparatos ofrecían cursos para aprender a montar en gimnasios privados ¿Cómo cambió la vida de las mujeres? a bordo de un Velocípedo la mujer asume una posición de independencia acerca de su vida y su cuerpo y empieza a adquirir libertades que antes habían sido restringidas sin duda las mujeres eran nuevas mujeres que se movilizaban en dos ruedas mientras se transformaban y transformaban el mundo en este recorrido pudimos conocer el uso del Velocípedo en el siglo 19 aunque no era fácil aprender a montar y tener un dominio de uno de estos aparatos el Velocípedo fue sin duda alguna el primero de tantos inventos que intentaron dar respuesta al problema del transporte personal y que sentaría las bases para el desarrollo de inventos como el triciclo, la motocicleta y el automóvil no se pierda nuestro próximo episodio en el que les contaremos quiénes fueron las protagonistas de las primeras carreras de mujeres para no perderte nuestros próximos episodios no olvides suscribirte a nuestro canal ¿ävulos por el 17 de ediense? ¡Gracias por ver! Pero no tengo una oportunidad de apoyar